No podemos hacer nada, más que aguantar y seguir sacando el bolsillo nuestro. ¿Para colmo ahora con sueldos atrasados, con nuevos aumentos? Cada vez más aumenta y más bajo el sueldo, así que no sé qué, ya no sabe qué espera. Pero resignado, no queda otro. Sí, no puede hacer nada, resignado totalmente. Muchos cordobeses se mostraron resignados con el nuevo aumento de los combustibles, que se incrementaron esta vez en un 6%. Consideraron que no queda otra que pagar, ya que no encuentran alternativas para poder realizar sus tareas. No los van a dejar trabajar todos los días, aumento de combustible y todos los meses. ¿A cuánto se fue el gas hoy? 14 y ahorita, no sé, no me equivoco. Si me doy cuenta, yo cuando vengo a cargarme, me doy cuenta de resignador. Pero noto la diferencia en el pago. Sí, en el pago sí se noto la diferencia. El problema es que impacta en todo, ¿no? En todo, en todo, en todo. ¿Qué opina de tantos aumentos? Y bueno, estamos en la Argentina, ¿qué se va a hacer? Resignado. Resignado ya. Otros, en cambio, lo tomaron con humor o culparon a lo que consideran la pesada herencia que dejó el kirchnerismo. Para la herencia que hemos recibido, normal. Normal que pase esto. ¿No está asombrado ni enojado? No, ni asombrado ni enojado. Era esperable que pasara esto. ¿Qué carga usted, qué combustible? Euro diésel. ¿Y a cuánto se le fue? No, no tengo ni idea, ni pregunto el precio. Estamos acostumbrados, ya no se dice nada ante cada momento. No es que esté acostumbrado, simplemente porque es lógico que pase esto, si estamos con una herencia terrible, y el combustible está a precio internacional, está bien. ¿Qué nafta carga usted aquí? Súper. ¿A cuánto se ha ido ahora? 16 monedas, creería. ¿Usted lo utiliza para trabajar el auto? Para trabajar, únicamente, sí, para trabajar. ¿No le queda otra que carga? No, cargar tengo que cargar, pero hay cosas más importantes que la mente de combustible. ¿O sea que no esté enojado? No, para nada, estoy re contento. Vamos Macri todavía, aguante boca.